¿Cuáles son las alcachofas? Ahora os voy a explicar de dónde proceden las alcachofas. La alcachofa es una planta que va floreciendo, va dando fruto, y la misma planta estás cosechando o cortando desde diciembre hasta normalmente el mes de mayo. Entonces esa planta, por decirlo de alguna manera, muere, se seca, y es entonces cuando la cortamos y el esqueje lo utilizamos para la planta del próximo año. Hay bastantes variedades de alcachofa, lo que pasa es que nosotros en concreto utilizamos la blanca de Tudela, que es la alcachofa tradicional que se ha adaptado bien aquí desde siempre, y es la que nos ha dado mejor calidad de fruto. La alcachofa suele ser muy diurética, suele ser muy recomendada para lo que son problemas de hígado. La alcachofa ideal para consumo es una alcachofa que suele pesar o tener la medida de entre 5 o 6 frutos un kilo, y sería la alcachofa que como característica tiene un hueco en el medio interior, es decir, que hace un poco de hoyo en el medio de la alcachofa. Eso es un síntoma de alcachofa tierna, de alcachofa joven, no envejecida. Si la alcachofa presenta espuntia aguda y presenta algún tipo de pincho, esa alcachofa suele ser dura. La alcachofa tierna es una alcachofa que en su interior, en la cavidad, no produce pelo, es decir, ese pelo tan molesto que muchas veces se nos hace bola en la boca y nos cuesta de masticar y digerir, sería este de aquí, y en una alcachofa tierna, que es esta, no lo tiene. La alcachofa es un producto que tiene múltiples usos en cocina, y si la alcachofa realmente es tierna y buena, incluso en ensalada cruda se puede llegar a consumir.